Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a arrancar la semana con una entrevista a Álvaro Vargas Llosa, ensayista liberal. Álvaro, bienvenido al programa. ¿Qué tal, mi querido Pedro? Encantado de estar contigo. Encantado. El gusto es mío. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Te digo lo que quiero que pase. Lo que quiero que pase es que la presión interna y externa, es decir, la movilización masiva, pacífica, cívica, que está liderando Edmundo González, de manera más bien simbólica en este momento, pero sobre todo de manera muy material y práctica, María Corina Machado, combinada con la presión internacional, de la comunidad internacional, creen un clima en el que la dictadura ya no sea sostenible. ¿En qué se traduce eso? Idealmente, por supuesto, que los líderes civiles de la dictadura se dan cuenta de que ya no tienen, digamos, espacio para seguir avanzando y que tienen que detenerse y empezar una negociación para la transición democrática. Como eso me parece ingenuo, a lo que aspiro es que por lo menos una facción importante, significativa del aparato militar diga, nosotros ya no queremos matar compatriotas, ya no queremos reprimir, ya no queremos ser cómplices de esto. Hay un resultado que es muy abrumador. Hay pruebas de ese resultado. Y por tanto, señor Maduro, nosotros vamos a apartarnos de lo que está ocurriendo en este momento. No vamos a ser instrumentos del régimen y lo exhortamos a que inicie inmediatamente una negociación o sea parte del camino y otros líderes de la dictadura inician una transición porque de lo contrario se va a encontrar usted con un escenario muy complicado y es que nosotros no vamos a obedecer sus órdenes y usted va a verse a lo mejor en un conflicto que puede poner en riesgo a mucha de la gente que está en estos momentos en el régimen en una huida hacia adelante. Creo que, dadas las circunstancias, Pedro, a lo mejor a lo que se puede aspirar en este momento es eso. Si no ocurre eso, sabe Dios lo que puede pasar porque la gente está muy envalentonada, la gente está absolutamente desesperada. Hay el riesgo de una estampida masiva, 4 o 5 millones de venezolanos más de los 8 millones que ya han oído y te puedes imaginar lo que eso significaría para la región. Ya hay de por sí un ambiente muy complicado y las relaciones xenófobas, como sabes, están por doquier en toda América Latina en otros sectores también porque la verdad es que hay venezolanos hoy día por el mundo entero. Entonces, digamos, la onda expansiva de todo esto, las consecuencias internacionales de todo esto pueden ser realmente muy traumáticas. Así que ojalá se dé el escenario que describo, pero fácil no va a ser, evidentemente. Ya, ese es el escenario ideal para ti. Sí. Por lo que estamos viendo, ¿qué cosas podrían ocurrir en el corto plazo? Yo creo que Maduro está en una huida hacia adelante, Diosdado Cabello, que es una figura clave porque es la figura que ha controlado el aparato militar también. Y creo que ellos calculan que todo lo que han hecho en los últimos años para controlar el aparato militar va a resultar decisivo en este momento. ¿Qué han hecho? Han hecho varias cosas, sobre todo, por supuesto, con ayuda de los cubanos. Y entiendo también que parcialmente de los rusos, pero sobre todo de los cubanos, han montado un sistema de contrainteligencia absolutamente despiadado y eficaz dentro del ejército y de los ejércitos, porque hay varios cuerpos ahí, pero que consistía en que cualquier manifestación, cualquiera, de descontento, de disidencia, de desobediencia, inmediatamente era respondida con una represión salvaje. En estos momentos, de hecho, todo indica, desde luego no hay cifras, digamos, oficiales, pero todo indica que hay tantos militares presos siendo torturados como civiles. Me refiero a antes de la captura en los últimos días de 2.000 manifestantes y gente que protestaba en las calles. Antes de eso, digamos, había más militares o tantos militares como civiles víctimas de la represión. Entonces, esto ha funcionado, desde luego, o por lo menos calcula Maduro y calcula Diosdado Cabello que eso ha funcionado. Y también, desde luego, la corrupción, Pedro. Es decir, los militares, sobre todo oficiales, que por cierto, hay una cantidad de oficiales, la cantidad de generales que tiene el ejército venezolano, es verdaderamente grotesca. Los tienen involucrados absolutamente en todo un esquema masivo de corrupción, porque esto también es un sistema muy eficaz de tenerlos comprometidos. Entonces, todo eso, digamos, más un esfuerzo de propaganda. La propaganda consiste en, si estos fascistas toman el poder, los van a meter ustedes presos, los van a fusilar, los van a... Por eso María Corina, en los últimos meses, ha insistido tanto en la idea de ofrecerles garantías, de que esta es una transición a la que ella aspira. Me refiero a una transición en la que el chavismo, aunque uno tenga que hacer para eso de tripas corazón, tendrá un rol, me refiero a un rol, en la democracia futura. Ella ha insistido mucho en todo esto, para tratar de, digamos, primero porque lo cree, segundo porque probablemente eso es inevitable, Pedro, porque una política, digamos, de persecución generalizada significaría entrar en algo muy traumático, y además porque hay que neutralizar esta, digamos, campaña psicológica del régimen sobre todos ellos. Los ha aterrorizado con la idea de que o nosotros o los fascistas, que vienen a fusilarlos. No, además han sido 25 años en el poder. Claro, mucho tiempo. El nivel de corrupción y de control de las instituciones es absolutamente descontrolado. Bueno, basta ver cómo se pronuncian los del Consejo Nacional Electoral, ¿no es cierto?, que es el ente, digamos, electorada ahí. El Tribunal Supremo de Justicia. Claro, o el Tribunal Supremo de Justicia, que, por supuesto, es decir, cada vez que una institución supuestamente independiente del gobierno, del presidente y de los miembros del gobierno se pronuncia, lo hace de una manera que es propagandística y que es, bueno, además de servil, ¿no? Entonces, te da una idea del control que tienen, ¿no? Por otro lado, ellos han conseguido, eso es una cosa que hizo toda la vida a Fidel Castro y que le funcionó, sobre todo tratándose de una isla, esto tenía mucho sentido, que es que cada vez que había un cierto nivel de presión social, él lo que hacía era, abría las compuertas de la isla para que esa presión saliera al exilio. Entonces, periódicamente, así es, los dejaba salir y creaba crisis migratorias en Estados Unidos. Entonces, bueno, hay ocho millones de venezolanos que han tenido que salir. Les ha impedido votar, como tú sabes. Por eso yo insisto mucho en una cosa. El mundo lo que está viendo es un resultado de por sí apabullante, ¿no? Casi 70% contra 30%. Pero eso no tiene en cuenta que hay ocho millones de venezolanos que no han podido votar. Si tú hubieras dejado votar a esos venezolanos, la proporción serían 80-20, 85-15, o sea de Dios. Así que, solo contando los que están dentro, ha sido abrumador. Entonces, creo que el chavismo contaba con que, digamos, la ausencia de esos ocho millones de venezolanos dentro del proceso le podía garantizar unos números mayores de los que ha tenido. Y también se han encontrado allí con un problema muy serio. Y es que muchísima gente que votaba al chavismo, que votaba por el chavismo en sectores populares, hoy día se ha pasado a la oposición y que está absolutamente harta. Y es la que está manifestándose con mayor militancia hoy día contra el régimen en las calles. Un editorial del diario El País de España decía hace pocos días que la única solución viable para evitar la violencia política es una negociación. Ahora, se ha hablado de la intervención o intercesión de países como México-Colombia, y Brasil, para plantear una negociación directa con El Mundo González Urrutia sin la presencia de María Corina Machado. ¿Eso es viable? Bueno, a ver, primero que nada, si hubiera una posibilidad real de negociación llevada a cabo por esos países, quiero decir real, que llevar a Venezuela, de donde está hoy, hacia una transición democrática real, fantástico. Pero no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra, Pedro. Por otro lado, excluir a la persona clave de la vida política y social venezolana hoy es una ingenuidad total. Aunque lo intentaras, no podrías. La población está con ella. El Mundo González no se atrevería siquiera a negociar a sus espaldas. El Mundo González, que es un tipo, por cierto, honorable, respetabilísimo, que además ha tenido un coraje enorme a aceptar esta responsabilidad, es un hombre de 70 y largos años, un diplomático que no es un hombre de lucha, no es un hombre de acción, es un hombre que no está hecho de esta madera, se la ha jugado y se ha jugado el pellejo de una manera muy valiente. Pero él sabe mejor que nadie que hace pocas semanas nadie lo conocía en Venezuela. Pedro lo conocía un sector político informado. María Corina salió y dijo, perfecto, no me dejan ser candidata, no dejan que una persona a la que yo quería que me representara, o que yo quería que me representara, sea candidata. Magnífico. Entonces, a este señor que sí puede inscribirse, vamos a convertirlo en pocos días en el símbolo de la resistencia democrática y en el ganador de las próximas elecciones. Y lo ha conseguido, y lo ha conseguido ella. Agarró, primero salió con la foto de él, ni siquiera con él físicamente, con la foto de él, a recorrer pueblo por pueblo. Y luego, fue muy inteligente, por cierto, para meter el nombre, instalar el nombre y la imagen de él. Y luego salió con él a recorrer el país y literalmente, yo no he visto una cosa igual, la capacidad del 12 de María Corina es comparable, ¿cuándo ha ocurrido eso en América Latina? Perón, el año 73, con Cámpora, y Haya de la Torre en su época. Pero había, con la diferencia de que Haya de la Torre era una consigna a través de, digamos, de los órganos del partido. María Corina es simplemente ella y el pueblo saliendo a las calles de todo el país. Y entonces, bueno, como si tú eres Edmundo González y tú sabes esto, y tú estás ahí y estás palpando que la legitimidad realmente es de ella, lo último que vas a hacer es traicionarla y ponerte a negociar a espaldas de ella. Imagínate una negociación, Pedro, en la que la condición fuera que María Corina no se puede volver a presentar nunca más a una elección o tiene que ser excluida del proceso político su partido proscrito. ¿Tú crees seriamente que alguien en su sano juicio podría aceptar eso si de verdad es de oposición? Jamás. Entonces, no tiene sentido. Pero, por otro lado, suponiendo que ella, él, la traicionara y que la traicionara toda la oposición y que todo el mundo la traicionara, la legitimidad hoy día social, política, la tiene ella. Y si esa transición no viene avalada por esos millones de seguidores que tiene ella, esa transición se cae al día siguiente. ¿Quién es María Corina Machado? Porque para muchos es alguien recién descubierta políticamente, o sea, digamos, para países como nosotros, los países que, digamos, para todos aquellos que no somos venezolanos. Pero la historia de ella viene de bastante atrás, de la época del propio Hugo Chávez. Tú eres amigo personal de María Corina. Cuéntanos quién es María Corina Machado. Sí, la conozco hace más de un cuarto de siglo, incluso poco antes de la victoria de Chávez a finales del 98, el inicio de toda esta pesadilla que ha vivido Venezuela. Mira, ella es una persona que viene de una familia más o menos conocida. Es una persona que, en fin, su destino no parecía político. Estudió ingeniería. Era una persona que tenía una carrera profesional por delante seguramente muy exitosa. Y que de pronto, llamada por una vocación que yo diría que era cívica antes que política, formó una ONG junto con otras personas para tratar de fortalecer la democracia venezolana y, sobre todo, enfocándose, mira qué ironía, en procesos electorales. Se llamaba Súmate, la ONG, y yo la había visto antes, pero realmente la conocí muy de cerca en ese momento. Ella no tenía la menor participación política. Era una actividad cívica, básicamente tratando en todo el país de fortalecer los procesos electorales de tal manera que la democracia venezolana, que había sufrido en los años anteriores ya un deterioro, de hecho el fenómeno Chávez no se explica sin ese deterioro, pudiera evitar en el futuro, bueno, primero evitar colapsar, pero además evitar generar estos fenómenos políticos tremendamente nocivos para la democracia. Entonces, ¿pero qué pasó, Pedro? Inevitablemente, el proceso político, digamos, del chavismo, la degeneración del sistema en una dictadura populista, el, digamos, colapso de los valores que habían hecho de Venezuela, un país al que emigraban desde otros países de América Latina muchos millones de ciudadanos, la fue conduciendo a un rol que era cada vez más cívico, o por lo menos a un compromiso que era cada vez menos cívico y más político sin dejar de ser cívico. Entonces, ¿qué pasó? Que ella tenía una formación que no tenían los otros y tenía unos valores que no eran los otros y que solo pueden llamarse liberales. Hay una cierta confusión en la opinión pública internacional, por lo menos en ciertos sectores, porque, claro, primero cualquier cosa que se oponga con eficacia y éxito al chavismo tiene que ser de derecha, ¿no es cierto?, fascista o extrema, y por otro lado el régimen ha hecho una campaña muy fuerte en ese sentido, y por otro lado ella venía de un sector, digamos, social, donde era muy fácil clavarle ese mote. Pero cualquiera que la conociera sabía que ella no era eso y que además es una liberal auténtica. Claro, cuando tú estás en una posición anti-chavista, lógicamente se te acerca mucha gente y a veces se te acerca gente que representa a la derecha, pero ella lo que representa es el liberalismo. Si tú te sientas a conversar con ella en privado, verás en ella una persona que es esencialmente una liberal. De hecho, por eso ha causado tanta desconfianza en otros sectores de la oposición en su día. Hoy eso ha cambiado porque ella hoy encarna a la oposición firmemente unida. Y por último, una característica que no necesito contarte porque, bueno, salta a los ojos, es que tiene un valor inmenso. Ella lo ha sacrificado todo, Pedro. Para ella nada, nada hubiera sido más fácil al comienzo de esta pesadilla y también durante el recorrido de los últimos años que salir del país. A ella le han dado todos los incentivos del mundo para que se vaya. De hecho, hace pocos días la amenaza de Maduro, cuando tú quieres meter a alguien preso, no anuncias que quieres meterlo preso, lo metes preso, ¿no es cierto? Anunciando que quería meter presa a María Corina era para que ella se refugiara y saliera del país y, digamos, resuelto el problema. De hecho, Costa Rica intervino públicamente. María Corina, ven acá. María Corina dijo, gracias, pero no. Así es, ella ha dicho eso hasta el final. Bueno, ella ha sacrificado, a ver, la relación con los hijos. Tiene tres hijos, Pedro, que viven en el exterior, a los que ha podido ver muy poco. Por razones, evidentemente, seguridad, han podido ir muy poco a visitarla. Ha tenido con ellos una relación por WhatsApp y por Zoom, por decirlo así. No los ha visto crecer, no los ha visto graduarse, no los ha visto... Es una cosa tremenda, ¿no? Vida familiar, vida profesional. Es una persona que tuvo que dejar absolutamente su profesión. Hace 10 años u 11 años que no le permiten viajar, por tanto, no puede ir a ver a su familia. No le permiten tomar un avión dentro de Venezuela, Pedro. Cuando tú la ves recorriendo ciudades, tú pensarías, a ella se le permite volar, por lo menos dentro de las fronteras del país. No, ella no puede ir por tierra, perdón, por avión absolutamente a ninguna parte. Y, sin embargo, Pedro, ahí está. Y ahí está. Le bloquean una carretera, se baja del auto, toma una moto y sigue de frente. Exactamente. Nadie la para. Es un problema muy serio porque Maduro está... Es como el matón, el típico matón del colegio, ¿no? Es la intimidación, es el, digamos, el efecto psicológico, ¿no? La idea es desmoralizarte, intimidarte, pero se han encontrado con una persona que está hecha de otra madera, Pedro. Entonces, tienen un problema muy serio, ¿no? Por eso es tan admirable esta mujer, realmente lo es. Yo creo que pocos líderes en América Latina hoy tan notables. Ojalá, ojalá que las circunstancias permitan que se produzca una transición, porque la veremos jugar un rol realmente muy importante, no solo en Venezuela, sino de orientación en la región. La semana pasada, entrevistaba a dos amigos venezolanos exiliados en Italia, de izquierda, ambos, y ellos tenían cierta resistencia ideológica, política, con María Corina Machado. Sin embargo, en esta pelea crucial que está librando Venezuela, en este segundo, dijeron, con la diferencia de María Corina Machado con los anteriores líderes que han sido de derecha, que han combatido el chavismo, es que María Corina, siendo liberal de derechas, ha logrado empatizar con el pueblo, y eso no lo consiguieron de ninguna forma los anteriores. Así es. Hay que ver, es muy importante, Pedro, porque cuando tú aspiras a que tu país transite de una experiencia como esta a la democracia, es fundamental que tú logres crear un cierto denominador común entre las clases sociales, los sectores sociales, además de los sectores políticos, ideológicos, y esto lo ha conseguido. Ella tiene hoy día un, en fin, no sé si llamarlo electorado, o una base, digamos, de legitimidad social y política que es impresionante, porque es horizontal, recorre todo el país, yo no sé si he visto los videos, pero ahí no hay engaño posible, ella llega a un pueblo remoto, alejado, donde hay gente que vive en condiciones, bueno, ya vivía en condiciones miserables, ahora en la Venezuela de cuarto mundo de hoy, te puedes imaginar las condiciones infernales en las que viven, y la reciben casi, bueno, qué cosa que es además, da miedo, porque la reciben casi como un mesías, es una cosa impresionante, ¿no? Entonces, ese nivel de identificación es muy importante para una transición, Pedro, porque si la transición la produce una élite que no viene acompañada de un sector popular, esa transición van a ser torcida, ¿no? Y por otro lado, ha logrado una cosa que era, mira, tan difícil como eso, ella suscitaba muchas, muchas resistencias en líderes de la oposición en años anteriores, ¿ya? La han boicoteado, la han marginado, la han menospreciado, probablemente ser mujer ha sido uno de los factores, pero no el único, también la claridad de sus ideas, también esta, digamos, disposición a jugársela hasta el final, y también el hecho de haber tenido razón, Pedro, cuando la dictadura lanzaba ofertas de negociación, digamos, espurias, mentirosas, mendaces, completamente propagandísticas para meterle el dedo a la boca a otros gobiernos en el exterior, ella sabía distinguir lo que era auténtico de lo que era falso, y ella decía, no, por ahí no, entonces los otros se embarcaban, negociaban, y al final, ¿qué pasaba? Que los engañaban, se deslegitimaban ante el país, y luego tenían que irse de Venezuela, y ella seguía ahí, digamos, gotita a gotita horadando la piedra, hasta que en un momento dado la gente ha despertado y dicho, bueno, esta es la que tiene razón desde hace 25 años, no solamente frente al chavismo, también frente a otros sectores de oposición que jugaron mal sus cartas y se dejaron en baucar, Entonces, no, no, es una figura realmente, realmente significativa. El único temor con ella, Pedro, es que la expectativa es tan grande que es, Venezuela, suponiendo que transita la democracia relativamente pronto, como todos esperamos, va a, es decir, tiene un, digamos, trecho tan complicado que recorrer antes de ser una Venezuela mínimamente normalizada, que es muy difícil que esas expectativas desbordadas puedan ser satisfechas por nadie, incluido por ella. Sí, pero todavía no hemos llegado a eso. Ojalá, lleguemos a esto, todavía no hemos llegado a eso. El rol de la OEA, tu opinión sobre el rol de la OEA y concretamente de tres países, el Brasil de Lula, Colombia de Petro y el México de AMLO. Mira, Pedro, no olvidemos, el país líder de América Latina es Brasil, es el país líder, es un país que tiene la economía más grande, es un país que tiene el peso político mayor, es el país que forma parte del club de los BRICS, es un país que tiene una significación, una importancia que no es menor. El segundo es México. México jugó un papel un poco más aislado, primero porque estaba allá arriba en Norteamérica y segundo porque durante los años del PRI la política exterior, aunque era bastante hipócrita porque en realidad sí se metían en asuntos extranjeros, pero la política oficial era no meterse y por tanto en apariencia era un país más aislado, más retraído. Bueno, es el segundo país de América Latina en términos de peso demográfico y además económico y es un país que tiene una relación especial con Estados Unidos. Entonces, son países que importan mucho. Colombia no es un país menor tampoco, evidentemente, es un país importante, es un país con una población bastante mayor que la del Perú, por ejemplo, también con una economía que en su conjunto en términos, digamos, de industriales y en términos también de algunos sectores de comodities, de materias primas, es un país con un peso enorme. Entonces, son países demasiado importantes para que se conduzcan de una forma que es tan aberrante. Pedro, es decir, hay cosas frente a las cuales tú puedes tener, digamos, posiciones debatibles, opinables, respetables, ¿no? Tú puedes tener un gobierno de centro izquierda, un gobierno de izquierda en América Latina, socialdemócrata, perfectamente legítimo y puede haber gobiernos de centro derecha, conservadores o liberales que discrepen en 20 cosas, pero hay asuntos en los que no debería haber fractura en el continente, salvo los países, por supuesto, que son dictaduras ya. Este es uno de ellos, es decir, ¿quién puede negar que lo que ocurre en Venezuela es un horror, un horror, es un régimen totalitario, es un régimen sanguinario, es un régimen además mafioso, es un régimen que no puede, nadie que se considere de izquierda puede remotamente considerar cercano a él. Es decir, esto tendría para toda la izquierda que ser meridianamente claro y además son países que hoy día todos los cuales, todos los cuales albergan a millones de venezolanos, o sea, viven en carne propia día a día la experiencia del chavismo en su faceta más cruel y más terrible, gente que ha tenido que dejarlo todo y que sabe Dios si algún día volverá, que los líderes de esos países se abstengan, se abstengan, es casi peor que votar en contra, ¿no? Es una cobardía, de un ponciopilatismo, creo que era Sartre el que decía no se puede ser neutral frente a la peste bubónica, ¿no? Entonces, me parece terrible, Y además lograron su cometido con esa abstención, al final le impidieron que la resolución saliera adelante. Bueno, la lucha de todas formas va a continuar sin ellos. Además era Álvaro un gesto, ni siquiera se estaba... Por último, porque tampoco iba a pasar nada grave. Claro, era tan de otra apariencia. Así es, la resolución no decía vamos a ir a invadir mañana la resolución ni siquiera decía oiga Maduro, vamos a reconocer al mundo González. Exacto. Ni siquiera hacían eso. La resolución simplemente decía oiga, presente las actas. Nada más, nada más. Era en el fondo, en el fondo era una resolución bien piadosa, ¿no? Totalmente. Pero ni siquiera eso pudieron asumir, ¿no? Entonces, bueno, es terrible, La OEA, desgraciadamente, yo en una época, en fin, muy distinta, cuando estaba insulsa a la cabeza de eso, yo estaba en Washington, como sabes, y bueno, lo veía con frecuencia y discrepábamos sobre muchos temas. Yo siempre le pedía a él que tuviera un liderazgo que, por cierto, creo que debió tenerlo y que no lo tuvo, pero él siempre me decía no olvides que la OEA es la suma de las partes. Yo no puedo inventar una OEA distinta de lo que América Latina ha producido como gobiernos. Bueno, eso me parece que es una excusa débil porque al final un secretario general tiene un podio desde el cual hablar y tiene, digamos, una proyección, un liderazgo que puede ejercer. Pero en última instancia no deja de ser cierto que a la hora de votar, sí, a la hora de votar es la suma de las partes. Entonces, cuando tú eres Brasil y eres México y eres Colombia, tú tienes que saber que va a haber muchos países que van a votar en contra de una resolución como esta. Al final no fueron tantos, pero bueno, muchos que se van a abstener y que al final la suma puede terminar neutralizando una iniciativa que era importante. Además, importante en última instancia, Pedro, ya ni siquiera para la caída de Maduro, para proteger a la gente que estaba dentro porque había gente a la que habían matado, había gente a la que habían secuestrado. No sé si has visto lo que está pasando, estos famosos colectillos la gente motorizada que llega a las casas, se meten a las casas, la gente que está ahí les pide una orden de arresto, muéstrenme una orden de arresto. ¿Qué orden de arresto? Ni ocho cuartos. Para adentro. Los agarren y se los llevan y luego las familias pasan semanas y no saben dónde están, no saben qué ha sido de ellos, si están siendo torturados. Bueno, para evitar eso, esa resolución podría ser útil. Entonces, a mí me parece realmente muy lamentable. Pero dicho eso, bueno, muy bien, hay que contar, hay que saber que se cuenta con ciertos gobiernos, que no se cuenta con otros y seguir en la lucha, Pedro, porque si no te paralizas y les entregas el poder a otros 25 años. Dos cuestiones para terminar. Este anuncio que ha hecho Maduro de la creación de, no lo ha dicho con estas palabras, pero que son dos campos de concentración, ¿no? Para albergar a todos los líderes políticos de oposición, manifestantes, grupos del comando político, ETC, para hacer trabajos, arreglar pistas y cosas por el estilo. Son gulags. Esto, esto es, así es, salido, salido del estalinismo, y en América Latina un ejemplo mucho más cerquita de los campos de concentración de la UMAP que creó Cuba en su momento. Cuba, Fidel Castro, crea unos campos de reeducación, se suponía. Así nos ha escrito Maduro. Sí, así es, donde envía en un primer momento a quienes, a los que él consideraba los desadaptados de la sociedad, homosexuales, luego gente que practicaba la religión, luego gente que se desviaba y digamos, la interpretación del desvío como comprendías era muy amplia y al final terminaron siendo campos de concentración donde llevaba básicamente a cualquiera que supusiera un riesgo para la revolución y eran campos de concentración. Hay un famosísimo documental de Néstor Almendros que ya falleció, que fue uno de los grandes cámaras de Cuba con gran prestigio internacional, es un hombre que estuvo en Hollywood, hizo un famosísimo documental que se llama, si no me equivoco, Conducta Impropia, que aconsejo a todos los que nos están escuchando y viendo que lo vean. Bueno, eso es lo que quiere hacer Maduro, Pedro, es decir, son campos de índole, de estirpe absolutamente castrista y antes que castrista estalinista. El peor escenario, Maduro se queda seis años más. Bueno, Pedro, vamos a suponer que eso pasara. La lucha tiene que continuar. Si los rusos que estaban luchando contra la Unión Soviética en su día con cada derrota que sufrían hubieran tirado la esponja, la presión hubiera dejado de existir y sabe Dios si a finales de los años 80 hubiera surgido la figura o mediados de los años 80 hubiera surgido la figura de Gorbachev y luego se hubiera venido abajo el imperio soviético. Si los húngaros y los polacos y los checos hubieran tirado la toalla con cada derrota, se hubieran desanimado con cada derrota en 1989, no se hubieran producido esas tres transiciones absolutamente fantásticas y casi milagrosas hacia la democracia. Lo que se hace contra una dictadura es se lucha, Pedro, y se lucha de una manera consistente, persistente sin dejar que los tropiezos y las derrotas y las adversidades te desmoralicen porque si no ganan ellos y esto es algo que no hay que permitir. Pero yo no quiero ponerme en ese escenario. Tengo la impresión de que ha pasado algo distinto de veces anteriores. Lo que no podía ocurrir por supuesto porque la lógica del sistema no lo permitía era que el 28 de julio el señor Chávez, el señor Maduro saliera y decía el chavismo se acabó ahora que entra el mundo González a Miraflores y Govian. Eso no iba a ocurrir nunca. Esto era el comienzo de un proceso. Ahora la oposición tiene una legitimidad que no tenía antes tanto interna como externa. El chavismo tiene una ausencia de legitimidad que es absoluta y total y esto crea una dinámica muy distinta. Lo que espero que no ocurra, Pedro, porque esto es una cosa verdaderamente trágica, es que esos millones de venezolanos se desmoralicen y simplemente salgan del país porque la verdad es que es muy importante que la oposición cuente con una base popular significativa, comprometida para mantener la presión interna contra el régimen. De lo contrario, lo que va a ocurrir es que el régimen va a tener un respiro de varios años, haga lo que haga María Corina. Es fundamental que esa base que ella está dirigiendo y organizando se mantenga ahí muy muy firme y que no se deje desmoralizar por los tropiezos que pueda haber porque la historia está de su parte y yo creo que la opinión pública mundial además de la mayoría de la población está de su parte así que tienen muchos argumentos para seguir en la lucha. Ahora sí, la del estrio, si algo llegase a ocurrir con María Corina Machado la restan un atentado contra ella, ¿cuál crees tú que sea la respuesta del pueblo venezolano? Creo que habría allí sí el famoso baño de sangre del que habló por cierto temerariamente e inaceptablemente el señor Maduro a lo largo de toda esta campaña electoral. Las consecuencias serían atroces, serían terribles. Estaríamos hablando no de las decenas de muertes que hay que atribuir al señor Maduro en los últimos días, sino de muchísimas más. Sería verdaderamente un baño de sangre y yo quiero creer que el régimen que es capaz de todo no será capaz de eso. Mi querido Álvaro, muchísimas gracias por esta conversación, por tu tiempo y nada, confiemos en que los días de Maduro estén contados. Cómo no, Pedro. Como siempre, un gustazo estar contigo y efectivamente y me alegro que sigas tan de cerca el proceso venezolano. Bueno, como debe ser, todos los latinoamericanos deberíamos estar siguiendo muy de cerca esto porque es creo que el momento más importante, más épico, si cabe el término y crucial y definitivo de Venezuela. Cuando yo crecía, Pedro, si puedo tomarte un minuto más, siempre cuento esto porque es la verdad, es decir, lo que era Venezuela para América Latina, cuando yo crecía yo tenía parientes que habían salido del Perú, se habían instalado en Venezuela, que era el lugar donde había que emigrar en ese momento y una vez al año... Mi padre fue para allá, te digo. Ah, no me digas, Claro, esta cosa con Venezuela para mí es... Es cercanísima. Es muy cercana, sí. Claro. Bueno, yo recuerdo cuando crecía, es decir, cuando empezaba a tomar conciencia de las cosas, parientes que habían emigrado a Venezuela regresaban a Lima y nos, bueno, almorzábamos, qué sé yo, y nos contaban, le contaban a mi familia sus experiencias, lo que era Venezuela. La acogía, ¿no? Claro, la acogida. Y uno crecía con la idea de que Venezuela, Europa, en fin, era caso más o menos lo mismo, es decir, en términos de prestigio, digamos. Qué horror pensar que Venezuela se ha convertido en lo que se ha convertido, pero también lo digo para recordar a la gente que de tanto en tanto se queja de los venezolanos. No olvidemos los generosos que fueron, los acogedores que fueron los venezolanos cuando lo necesitaban tantos latinoamericanos y con tanta gente, por cierto, que huía de dictaduras. Fueron, los abrieron, les abrieron los brazos, fueron realmente acogedores. Hoy día no debemos olvidar eso. Cada vez que hay un incidente y queremos creer que todos los venezolanos son delincuentes o todos los venezolanos han venido a quitarnos puestos de trabajo, eso es absolutamente falso y creo que es bueno recordar que tenemos una deuda importante con Venezuela. Totalmente de acuerdo. Tú sabes que ya para terminar, acabo este fin de semana de mandar a hacer yo vivo en Mala, entonces acá no hay tienda pues como en Lima donde te vas al centro y hay una tienda donde te vienen todas las banderas. Acá a una costurera le pido que haga una bandera venezolana y hoy día pienso usarla en la alta de mi casa porque creo que es el momento en el que todos los peruanos deberíamos poner banderas venezolanas en nuestras casas como una manera de solidarizarnos con la la causa venezolana, con la democracia venezolana. Fantástico, eso lo dice todo, ese símbolo lo dice todo. Bueno, mi querido Álvaro, ahora sí, te mando un fuerte abrazo. Bueno, hasta pronto. Y con ustedes hasta la siguiente revista. Chau. 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 Chau.